Bienvenidos a En 5 Minutos, donde intentamos explicar de manera sencilla asuntos complicados. La anulación de la histórica sentencia Roe vs. Wade modificó drásticamente el derecho al aborto en Estados Unidos. ¿Qué es el fallo Roe vs. Wade? ¿Qué consecuencias tiene la supresión de este derecho para las mujeres? ¿Y cómo se llegó a este retroceso? En 1969, una joven Norma McCorby, conocida por el seudónimo de Jane Roe, quedó embarazada. Alegando que había sido violada, llevó su caso a los tribunales en contra del entonces fiscal del distrito, Henry Wade, para pedir el derecho a abortar. Sin embargo, en Texas, donde vivía, el aborto era ilegal a menos de que la madre estuviera en peligro. Tras el fallo negativo de un tribunal federal, tuvo que dar al uso. Pero su defensa llevó el caso hasta la Corte Suprema, que en 1973 consideró, con siete votos contra dos, que el gobierno no podía regular los abortos. Entonces, el alto tribunal determinó que las mujeres tenían derecho a poner fin a su embarazo y que este estaba sujeto a la libertad de elección personal, un derecho protegido en la Constitución del país. Así se sentó un precedente histórico en el que el aborto pasó a ser un derecho constitucional de las mujeres en Estados Unidos hasta la semana 23 del embarazo. Pero tras casi 50 años, el pasado 24 de junio, la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade al considerar que el aborto no es un derecho constitucional. ¿Qué cambios trae su anulación? El hecho de que ya no sea considerado un derecho constitucional significa que ya no rige en todo el país. Por lo tanto, la regulación del aborto pasa a ser decisión de cada uno de los 50 estados. Y queda en manos de las orientaciones políticas de cada territorio, con el Partido Republicano defendiendo la prohibición del aborto y los demócratas el derecho a abortar. Nueve estados prohibieron el aborto poco después de conocer el fallo que revertía Roe vs. Wade. Missouri, Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin. Y en total 26 estados, entre los cuales Texas han prohibido ya o aprobarán restricciones totales o casi totales. Solo 16 estados tienen leyes que refuerzan la protección del derecho al aborto. Aproximadamente 36 millones de mujeres perderían ese derecho en todo el país. La rigidez de la regulación dependerá también de cada estado. Mientras en algunos se contemplan algunas causales, en otros, como en Ohio, el aborto estará prohibido incluso en casos de violación. Los activistas por los derechos de las mujeres temen un aumento de las muertes de madres gestantes, ya que muchas se verán forzadas a acudir a abortos clandestinos en condiciones extremas y lejos de ser saludables. Temen también un aumento de las condenas, incluso con penas de cárcel, para las mujeres que se sometan a abortos, igual que para el personal médico que practique los procedimientos. En algunos estados, como en Texas, los médicos podrían afrontar hasta cadena perpetua. La decisión de la corte afecta especialmente a las mujeres más pobres, ya que muchas mujeres tendrán que viajar miles de kilómetros a otros estados para recurrir a un aborto, algo que cuesta tiempo y dinero, y no todas lo tienen. Se teme también una caza de brujas contra mujeres que tengan abortos espontáneos y que éstas se vean sometidas a investigaciones para determinar si el aborto fue o no provocado. Además, hay alertas de que habrá un aumento del número de niños dados en adopción tras embarazos no deseados o de madres adolescentes, o que no puedan hacerse cargo de sus hijos. ¿Cómo se llegó a esta histórica derogación? En las últimas décadas, el derecho al aborto en Estados Unidos ha estado completamente politizado. Incluso presidentes como Ronald Reagan hicieron su campaña con la promesa de prohibir el aborto. Y el también republicano Donald Trump hizo de esta consigna uno de sus caballos de batalla en su administración. De hecho, durante su mandato, Trump designó a tres de los nueve magistrados de la Corte Suprema, configurando así una mayoría de seis jueces conservadores en el alto tribunal. De los cinco jueces que votaron por revocar Roe versus Wade, tres fueron los designados por Donald Trump. Al ser vitalicios estos nombramientos, hasta que los jueces no se retiran o fallezcan, mantendrán su puesto. Por lo que no se prevén cambios cercanos a la inclinación de la Corte Suprema, ni tampoco que ésta dé marcha atrás a su reciente decisión sobre el aborto. Incluso con su postura conservadora, otros derechos como el matrimonio igualitario o el uso de anticonceptivos podrían verse afectados negativamente. Otra opción para reincorporar el derecho al aborto en el país sería que el Congreso lo legislara a nivel nacional. Pero esta vía también es poco probable, ya que esta ley debería pasar por el Senado, donde los demócratas están lejos de conseguir los 60 votos necesarios para lograrlo. Si les sirvió el video para entender los desafíos que plantea la nueva sentencia sobre el aborto en Estados Unidos, los esperamos en otro episodio de En 5 Minutos en France 24 y France24.com.